Buenas gente, ya estamos aquí otra vez con otro recap de Alice in Borderland. Ya sabéis, dos por semana, uno lunes, uno jueves o viernes, ¿vale? Hoy hablaremos del 1 por 0,4, que debo decir que aunque me ha gustado más que el 2, lo cual no es excesivamente complicado, me ha gustado algo menos del 3, que tampoco es excesivamente complicado. ¿Por qué? Porque el 2 no me acabo de enganchar y el 3 me engancho mucho. Pues este está un poquito en medio. No es un mal capítulo, es un capítulo que está bastante bien, pero que le falta ese plus, ese extra que sí que tenía el primero y el tercero. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos en este? En este volvemos a tener dos tramas separadas, una dura algo menos, que es la resolución del juego anterior, y la segunda dura algo más y ninguna acaba de ser lo suficientemente potente como para tenerte pegado durante todo el rato. Que no está mal, repito, pero le faltan un poquito ese punch a esa mala baba que sí que tenía el capítulo anterior y que es lo que yo le pido a Alice in Borderland. ¿Que le pedís otra cosa? Pues os la puede haber dado. Yo le pido más mala leche y aquí no me la ha dado toda. Vamos con el capítulo. Lo primero, en 23 minutitos más o menos, uff, me pica el brazo bastante. En 23 minutitos tenemos la resolución del juego anterior, ya sabéis, es en el que los encerraron en la cárcel y había el Among Us, ¿vale? Resolución de Among Us. Lo primero, pues tenemos al tipo molón. Os lo voy a resumir un poquito más rápido porque tampoco es plan de quedarse aquí, escena por escena, porque tampoco da para mucho más. Básicamente, el tipo molón al que nosotros conocemos intenta ir sacando a ver qué lleva él hablando con los demás. Que si tú, que si yo, que si yo te digo no sé qué, que si este es un asesino, que si el otro no te quiere, que si tal. Y malmente lo suficiente como para que entre ellos, las otras parejas que quedan, pues no acaben de fiarse demasiado, al menos por una parte o por la otra. Tenemos conversaciones curiosas entre él y la chica, entre él y el otro que está como supeditado, como se fija en cosillas, como... Total, que al final acaban botando todos y la única que casca es la mujer. Es la mujer. Y eso lo ves porque van saliendo uno a uno, porque para qué salir todo de golpe. Total, ¿qué ha pasado? Pues que han descubierto cuál era la J, que es el que está supeditado al de la camisa azul, que parece ser que es un asesino en serie. Y han subido el de la camisa azul, el asesino en serie, que son la misma persona, porque, o sea, solo llevo uno, el que está supeditado a él, el tipo que se... que tenía dominada la mujer y el protagonista de este trozo. ¿Qué han hecho? Pues básicamente lo han pillado pues haciendo la norma del juego, que es fiarse los unos de los otros. Pues vale, muy bien, de acuerdo. Yo me fío de vosotros, yo me fío de ti. A mí, sinceramente, la resolución no me ha acabado de gustar, os lo digo así tal cual, no me ha acabado de gustar. Lo único que sí que me ha gustado es que luego una vez saben cuál es la J, lo tienen claro los tres, tres psicópatas, evidentemente, cogen y lo torturan para sacarle información de todo que hay por el background. Pues parece que no le saquen demasiado porque tampoco nos lo cuentan. Ya os digo, no sé, no sé, la resolución del juego, pues mira, tiene sus cosillas. El juego en sí sí que me gustó mucho, pero lo que es la resolución me ha parecido flojilla, me ha parecido flojeras y un poquito sacada de la manga. Que sí, que yo me fío de ti, tú te fías de mí, que si estos dos se hacían señales con las galletas, que si... Vale, de acuerdo, compramos barco, vale, pero le ha faltado un poquito aquí de punch, un poquito de pensar algo mejor cómo termina. Total, que ganan el juego, sobreviven y cae el Zeppelin con la J. Vale, pues aquí termina este trozo y nos vamos al siguiente. Un interludio muy chiquitito, un señor como grabando una especie de documental con reacciones de gente distinta, nos lo explicará un poquito más para adelante. Total, que volvemos al protagonista de la serie que lo tenemos bastante, bastante depres. Está comiendo la olla por lo que tuvo que hacer para sobrevivir, aquello de partirle la mano y acabar matando a su amigo. Y está con las dos chicas del grupo, que tampoco es para estar deprimido. O sea, una chica que te mola y que tú le molas y la otra, pues que va todo el día en bikini. Pues para estar muy, muy deprimido, tampoco es. Pero está ahí tirado, ay, qué mal estoy. Total, que sigue pensando en sus mierdas, que son los jugadores, el tema de los ciudadanos, que pasar de jugador a ciudadano, pues para qué sigue jugando, si al final vas a seguir jugando, pero desde el otro lado. Y que no hay ningún tipo de posibilidad de volver a su mundo, que están aquí encerrados en Borderlands y que no hay manera de que puedan salir de aquí. La del bikini dice, tío, tú con tus neuras, yo creo que sí que vamos a poder salir de aquí y para ello me voy a ir a buscar a gente a la que conocemos, a un power team, para derrotar a los que nos faltan. Así que, ahí te quedas, Manolete, y nos vamos, yo me voy de aquí. Te quedas aquí con esta, que te cuide, porque no tengo ganas de aguantarte. Y él se queda ahí, tirado en el suelo, ay, qué malito estoy, como estaba, y recordando cosillas, pues, de sus amigos, discusiones que tenían sobre el apocalipsis, que él sería el que sobreviviría y tal. Y la chica, la alpinista, lo intenta espabelar un poquito. Al final le dice, mira, o te levantas o no comes. Así que, vámonos a cazar y se van a cazar conejos por el parque, un poquito una zona más rural, se han ido saliendo de la ciudad, y acaban llegando a una zona con un montón de muertos. Siguen el relleno de cadáveres, llegan al señor que habíamos visto en la grabación, que les dice, la cinta, mirad la película, y pasamos a la película. Que yo, sinceramente, pensaba que nos explicaría más cosillas, pero se me queda como un poquito corta, más allá de ponernos un misterio pequeñín al final, ¿vale? Supuestamente, pues, es eso. Son grabaciones de entrevistas a la gente, más o menos las que habíamos visto, un poquito más ampliadas. Y entre ellas, pues, sale una de las conocidas, la que conducía el coche en el primer capítulo, que parece estarse dando cuenta de que en este nuevo mundo las cosas van un poquito más rápidas. Las plantas crecen más deprisa, la gente se pudre más rápido, o sea que está como el tiempo acelerado. Pues, vale, bien, de acuerdo. No sé si nos lo dejan como una amiguita para luego tirar de ella, pero aquí nos la han dejado, ¿vale? Y el señor este que hace entrevistas, bueno, ella se va fuera de Tokio a intentar salir, a ver qué más hay en el mundo, más allá de esta desolación que hay en Tokio, y él, pues, va siguiendo unas pistitas hasta llegar a una comunidad que hay en las afueras, donde supuestamente hay alguien que vio algo en el momento en el que se teletransportaron y que nadie, o en el que llegaron aquí, que nadie recuerda. Pues, va a entrevistar a esta mujer, que dice, no, yo igual me acuerdo porque de pequeña me operaron el cerebro, igual por eso no me han borrado los recuerdos. Sí, había unos fuegos artificiales. ¡Pah! Le pegan un tiro en la cabeza, acaba la conversación y vemos, pues, lo que ha pasado y por qué están todos muertos. Ha llegado aquí el rey de picas, se los ha petado a todos, no sabemos qué nos iba a contar esta mujer y estos dos, cuando acaban de ver la cinta, notan un temblor y es que está pasando por encima el ceberín del rey de picas que les empieza a disparar. Pues, escena de huida, dos minutitos, que es muy curioso, lo comenté en el primer capítulo cuando le dispara a los rey de picas, solo falla contra estos dos, contra el grupo de protagonistas. Tiene una puntería de la hostia cuando aparece en el vídeo, los mata todos prácticamente de un disparo y aquí hay un momento en el que el prota está tirado en el suelo, ha hecho un ovillo sin moverse y las balas le dan alrededor, que no sé si está intentando dibujar su silueta el malo. Bueno, vale, podemos tragar en que son Stormtroopers selectivos, ¿vale? Los malvados aquí, pero, hostias, que me lo crea un poquito más, que las huidas tengan un poquito más de sentido, que no le da, porque la trama dice que no le da, pero es que con todo lo que le dispara a una bala tonta le tendría que haber reventado la cabeza, con la puntería que nos han demostrado que tiene este señor. En fin, que empiezan a correr, él hace de cebo para escapar de la chica y para conseguir que la chica escape, no para escapar de la chica, sino para escapar de este señor que les persigue. Total, que va mirando para atrás a ver si le pillan y le dan un regazo en la cara que lo dejan inconsciente. Pues bien, vale, de acuerdo. Parece que despierta al lado de una fogata, no, lo han matado, y hay una mujer con un arco, evidentemente con una minifalda y enseñando las piernas, porque esto es Alice in Borderland, si no enseñamos cacho con las chicas, pues la cosa no va bien, aunque al menos compensaron con el culo del señor en el juego de hace dos capítulos. Pero bueno, total, que la chica sabe su nombre porque el que le ha salvado no ha sido ella, sino uno que está con ella y que parece que lo conoce. Así que va para allá a conocerlo y lo ve de espaldas y dice, oh, eres tú, sí, joven padawan. Yo no sé, no me acuerdo quién es este señor, no vi con tanto interés la primera temporada. Pues vale, de acuerdo, entendemos que nos harán un flashback en el quinto capítulo para los despistados que no nos acordamos de estas cosas. En fin, como veis he sido un poquito sarcástico con el capítulo, pero es que, hostia, tiene cosillas, tiene cosillas que no le perdonamos a otras series y que a esta sí que le perdonamos porque es lo que es. O sea, aquí venimos a ver acción y venimos a ver muerto, venimos a ver casquería y venimos a ver mala leche. ¿La tiene? Sí. ¿Podría tener más? También. Y ya está, hemos llegado a la mitad de la temporada. Ya os digo que este capítulo se me ha quedado un poquito... que sí, pero no, ¿vale? Sí, pero no. Nos quedan cuatro, nos quedan cuatro capitulitos. La serie es un poquito irregular, ya me lo pareció la primera temporada, esta me lo está pareciendo menos, me pareció más irregular la primera temporada. Me parece que están un poquito más centrados en lo que quieren hacer, pero bueno. Y diré una cosa que me valió mucho hate en su momento, que a mí me sigue gustando más el juego del calamar que esto. Me parece que tiene, aparte de los juegos, la mala leche, la psicología, que al final el ver cómo la gente se putea entre sí me llama más la atención. Tenía una tramita por detrás que aunque era también patillera de cojones, pues al menos había ese... ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí es que sean los ciudadanos, que sean no sé qué, te queda el intríngulis de cómo leches los han teletransportado aquí y por qué es otro mundo distinto y no es el mismo en el que han pasado cosas. Pues te queda eso. Pero tampoco es que me importe demasiado, ya me lo contarán. Ya está, nos faltan cuatro capitulitos, seguimos el... esto lo he grabado para el lunes, así que seguiremos el juego el viernes, tendremos el siguiente. Hasta prontito, pero que la estéis disfrutando. Yo me lo estoy pasando bien, eh. O sea, más allá del haterismo un poquito así gratuito que he echado en algún momento, yo me lo estoy pasando bien. Es una serie de apagar el cerebro, disfrutar y que te enseñen lo que quieran. Pero la que te pones a hablar de ella, analizarla un poquito, dices, hostia, hostia, es un poquito como la persecución de Luke Skywalker, hay Luke Skywalker de Obi-Wan y Leia. Dices, hostia, pues no a ese nivel, eso es la bajeza absoluta de la humanidad, pero hay cositas que dices, madre de Dios, os lo podríais haber pensado un poquito más antes de hacerlo. Y ya está. Nos vemos prontito. Adiós.